Mata a elefantes, a costa de burrante, dinero mancao que te cases con infanta, si llegas a mi ministro, sueldo mi cariño, fenómeno, tu eres un fenómeno. Como esta la cosa, la cosa está fatal, con tanto recorte, que como a flotar, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele En el fondo yo soy un buenazo, yo puedo ahora mismo repartir millones de besos, de abrazos, y puedo decir con orgullo que yo no tengo nada mío, yo lo que tengo es tuyo, y tuyo, y puro.